La onda tropical número 12 se desplaza lentamente sobre el litoral caribeño nicaragüense interactuando con la zona de convergencia intertropical localizada entre el suroeste del mar Caribe y el sur de Nicaragua estarán generando lluvias principalmente en las regiones del Caribe, Central y Sur de la región Pacífico con mayor ocurrencia en horas de la tarde y noche, sin embargo prevalecerá un ambiente muy caluroso Así es informado por los meteorólogos del INETER que agregan que algunas de estas precipitaciones pueden ser acompañadas con tormentas eléctricas Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales informa sobre el monitoreo que realiza diversos sistemas atmosféricos que en las próximas horas estarán provocando lluvias en el territorio nacional Se localiza una onda tropical del centro del Caribe hacia el Caribe Centroamérica como también la onda tropical número 8 circulando sobre México, en el Golfo de México hacia el Pacífico Mientras tanto, tenemos corrientes de bajo nivel que están afectando el territorio nacional y estarán generando condiciones de nubosidades que podrán estarse acercando más con la proximidad de esta onda tropical Para el día de hoy, tenemos que la localización de la onda tropical número 8 está circulando frente a las costas oestes de México mientras que la onda tropical número 9 estará ingresando en el territorio a partir de hoy en horas de la madrugada desde el Caribe hacia adentro del territorio acompañada siempre con otras dos ondas tropicales del Atlántico hacia las tías menores y la influencia de un sistema de baja presión de 1.010 milibar viene a fortalecer algunas condiciones de lluvia sobre el territorio Para mañana jueves, tenemos localizada la onda tropical número 8 alejándose del Pacífico Oeste de México mientras que la onda tropical número 9 estará circulando sobre El Salvador y Guatemala hacia el Pacífico mientras que la otra onda tropical está localizada adelante de las tías menores en el Caribe y otra onda tropical viene circulando del Atlántico hacia las tías menores seguimos teniendo influencias de este sistema de baja presión de 1.008 milibar que estará influyendo aún todavía sobre nuestro territorio generando condiciones de lluvia para este día jueves mientras que el día viernes tenemos también otro acercamiento de otra onda tropical que es la onda tropical número 10 que estará ingresando en el territorio a posteriormente dos ondas tropicales circulando del Atlántico hacia las tías menores y este sistema de baja presión seguirá influyendo sobre nuestro territorio generándonos aún condiciones de lluvia para este día viernes Los meteorólogos indican que la velocidad de los vientos de dirección noroeste-este serán con 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de 25 a 45 kilómetros por hora en tiempo de lluvias en tanto las temperaturas máximas en las zonas occidental y central serán de 32 a 34 grados en la zona sur de 31 a 33 y en la meseta de los pueblos de 29 a 31 grados ¡Gracias!